¡Hola, hola, 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 hola a todos! ¡Soy Vanny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de TOCA LIFE WAR! Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. El día de hoy voy a estar buscando absolutamente todos, todos, todos los perezosos del mundo. Así que chicos, no se pueden perder este video porque les aseguro va a estar muy, muy bueno. Todos, completos, completitos. Así que vamos a empezar. En el primero tenemos que irnos hasta el depósito. Acá tenemos dos cosas y hay una que la mayoría no la cuenta y es este cuadro. O sea, tenemos un cuadro con una foto de un perezoso en primer plano que está divina y la dejan de lado. O sea, qué malos que son. Terrible. Bueno, vamos a seguir un poquito más, un poquito más y nos vamos hasta el fondo donde hay un póster que dice no perezosos. Y bueno, ahí tenemos un disfraz del rey perezoso. Ay, miren qué bueno que está. La verdad que está increíble. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, ya tenemos las primeras dos cositas relacionadas con perezosos. Porque no solamente vamos a encontrar a los artículos, sino que también a los perezositos. Vamos a irnos ahora a la tienda y acá vamos a encontrarnos con este perezoso, pero al mismo tiempo vamos a necesitar la bola disco y vamos a necesitar la ayuda de Seke. Sí, lo sé, lo sé. Yo sé que te gustan mucho los animalitos. Entonces, la verdad que necesito tu ayuda para poder desbloquear al crumpet perezosito. Y para eso necesitamos, como les dije, la bola disco y una lechuga. Y ahorita nos vamos de vuelta al depósito. Sí, mis amores. Vamos a entrar nuevamente a Cui y acá mismo le vamos a dar para que sostenga esto y esto. Y de esa manera desbloqueamos a este pequeño crumpetito. Ay, sí, la verdad que a mí también me gusta mucho. Es hermoso. También me gustan mucho los animalitos. Lo voy a cuidar muchísimo. Bueno, nos vamos al siguiente sector que es donde está la tiendita esta de mudanzas. Vamos a entrar ahí ahorita. Y tenemos una hermosa máquina de gachas. Y vamos a estar sacándolas porque todas estas nos dan bellísimos perezositos. Ah, por otro lado, sí, tenemos una mochila de perezosos en la parte donde están los correos de los regalos gratuitos. Pero hay muchos chicos que quizás ese regalo no les está apareciendo y por eso mismo no he ido a buscarlo. Ahora, si ustedes lo tienen, lo pueden ir a agarrar. Ahí está. Miren qué belleza de muñequitos perezositos. Están hermosos, pero no es el único. No, no, tenemos que irnos hasta el fondo. Hasta acá. Permiso. Y vamos a sacar un par de artículos. Ay, voy a dejar las cajas que la verdad que es un poquito pesado. Ahí estamos. Podemos encontrar que hay un par de ladrillos que están afuera, ¿no? Bueno, esos ladrillitos que son estos tres, los tenemos que tocar. Y de esa manera se va a abrir esta puertita. Y si bien la está a la silla tapándolo, ahí está. Podemos encontrar una nueva gacha de perezoso fantasmita. Y ahora sí, tenemos toda la colección. Todo completito, completito, completito. Están divinos. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al hospital. En este caso, vamos a empezar de arriba hacia abajo. En el tercer piso tenemos que encontrar uno. Atención, porque tenemos perezosos en todos los pisos, ¿eh? En todos. El primero lo encontramos acá, en el mueble que está justo al lado del ascensor, en el tercer piso. Es como un perezoso perrito. La verdad que está muy, muy lindo. Ahora me voy a ir al segundo piso. Aquí nos vamos para este lado donde están los bebés. Y es obvio que vino una perezosa y tuvo a un perezosito. Y lo dejó o se fue. Quizás está en el baño. No lo sé. Bueno, pero es muy responsable dejar un bebé solito. No, no, no. Te voy a llevar, te voy a cuidar. Después vamos a estar buscando a tu mami. Sí. Vamos hasta el primer piso. Acá, en el primer piso, nos tenemos que ir al sector donde está el ala de las cirugías. Vamos a irnos hasta el fondo. Aquí mismo. Y acá, permiso, doctora, necesito encontrar algo. Vamos a mover esta mesa. Y si tocamos la rejilla, vamos a encontrar a un pequeño perezoso lagartito. Ay, pensé que te podía poner sobre mi cabella. Pelóname, no quería tirarte. Ahí está. Bueno, un perezosito lagarto chiquitito, chiquitito, chiquitito. Que la verdad que está muy, muy cuqui. Muy lindo. Y es una gran pista. Muy bien. Acá estamos ahora por irnos a la planta baja. El piso cero. El piso cero. Acá nos vamos a ir hasta el fondo. Bien hasta el fondo. ¿Dónde es? Sería el lugar de relax, digamos, de quizá los médicos o familiares de pacientes. Si tocamos la maderita esta medio extraña, vamos a encontrar a este pequeño perezosito que no sé bien qué tipo de animalito estaría imitando. Yo diría que parece tipo un equidna, una cosa así, pero la verdad que no lo sé. Vamos ahora sí a la planta baja al... Sería el piso menos uno. Y para esto necesitamos desbloquear el secreto del hospital. Y tenemos que tocar los botoncitos rojos. Lo voy a hacer medio rápido yo en este. Pero cualquier cosa saben que pueden encontrar el video en el cual descubrimos los secretos del hospital de Toca Boca. Y ahí vamos a estar mostrándolo bien detalladamente cómo se hace todo, 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 todo esto. Así que no se preocupen, mis amores. Igualmente, si ustedes ya lo conocen, pues ya saben dónde ir. Vamos a mover estas toallas. Así. Ahí está. Y acá están. Precisamente estamos prendiendo todas las luces de esta máquina. Vamos a tocar la última. Y de esta manera activamos esta puerta secreta. Vamos a pasar por acá. Y acá tenemos varias cositas. La verdad que hay muchas, muchas, muchas cosas. Pero bueno, lo más importante de todo es en realidad el perezoso lagarto. Miren qué cosa. Miren, lo encontraron. Está acá abajo. Está acá abajo. Para mí que el perezoso lagartito que encontramos recién era el hijito de este. ¿No? Para mí que puede ser. Es muy parecido. Y este es grandote. La verdad que está divino. Es hermoso. Pero tristemente este perezoso lagarto no lo podemos llevar a nuestra casa. No. Por ahora, si bien yo les he mostrado varias formas de poder trasladar cosas grandes, aún no se puede trasladar al perezoso lagarto. Pero no te preocupes. Quédate acá tranquilo que yo voy a venir a visitarte. Te voy a traer comida y voy a cerrar la puerta para que nadie, 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 nadie venga a molestarte. Ahora no. Vamos al sector de buceo y pesca. Ay. Disculpe, señor. Necesito algo para bucear. La verdad que no se me da muy bien el tema de nadar. Pero bueno, necesito sí o sí meterme en el mar. Ay, gracias. Algo... Ah. Muchas gracias, señor. Ahora se lo regreso. Ay. Qué simpático que es caminar con patas de rana. Bueno, vamos a... Señor, ¿me puede alcanzar, por favor? Es que está muy lejos. No quiero mojarme. Ahí está. Ah. Ah, bueno. Sí se me vio a acercar. ¿Me puede acercar hasta allá al fondo, por favor? Sí, gracias. Así, cuanto menos pueda nadar, mejor. Muchas gracias. Espéreme. Ahora regreso. Oh. Ay, qué lindos animalitos que hay acá. Ay, eso me gusta. Estos están muy, muy lindos. A ver. A la una, a la dos y a la tres. ¡Al agua, pato! Ah. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos hasta el fondo. Mmm. Bueno, por lo menos no tengo que nadar mucho. Es como que me dejo hundir y listo. Ahí. En este sector, tras esta piedra que no es para nada sospechosa, increíblemente, si la tocamos, se va a mover y vamos a encontrar a un calamar perezoso. Ay, es muy lindo. Meini, Meini, te voy a llevar. No te preocupes, después te voy a poner sobre una pecera. Sí, sí, quédate tranquilo. No, no voy a dejar que te pase absolutamente nada, nada, nada malo. Ahí está. Ah. Ay, sí. Ya salí del agua. ¡Uh! Genial. Permiso, permiso. Hola. Acá estoy. Regresé. ¡Ah! Qué alivio. Ah. Bueno, chicos. Ahí está. Vamos a seguir buscando. Ahora nos vamos a ir al lugar donde están los apartamentos. Vamos al apartamento 1. Tocamos el timbre. Permiso. Hola. Sí, yo llamé por teléfono hace un ratito. Dije que necesitaba encontrarme acá con una bola de cristal. Sí. Hola. Disculpa, necesito tu bolita de cristal porque creo que hay un fantasma en el edificio. Sí, te juro que hay un fantasma en el edificio. ¿Vos también querés ir que también te gusta todo lo paranormal? ¿En serio? Bueno, está bien. Sí, seguime, seguime. Bueno, ya me di cuenta que estás muy ansiosa, pero quédate tranquila. Bueno, ok. Bueno, vení conmigo. Tenemos que irnos ahora al segundo piso, mis amores. Sí, es acá. Quédate tranquila. No, no podemos entrar directamente. Hay que tocar timbre. Imagínate si hay alguien. Ay, permiso. Sí, ya sé que el lugar aún está desocupado. Pero sí, ¿viste? ¿Viste que hay alguien? Es el de limpieza. Dejalo. No nos va a molestar. Quédate tranquila. Ay, no seas tan impaciente. Mira que yo lo soy, pero vos me estás ganando. ¿En serio? No, 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 no tenés que dormir. Te juro que te podés estar despierta y la vas a ver. Mira. Sí, ¿viste? Una tabla de Ouija. Es increíble. Mira, yo me voy a sentar para que lo veas. Miren, chicos. Ahora la tocamos y miren lo que ocurre. ¡Magia! Hemos invocado al perezoso fantasma. Miren, mis amores. Vamos a dejar esto nuevamente en su lugar. Tómate. Regreso tu bolita de cristal. Sí, ¿viste? Es un fantasma de verdad. Pero es demasiado lindo. No es un fantasma tenebroso. La verdad que está hermosito. Ahora nos vamos a ir al centro recreativo. Vamos a irnos al piso cero. Al planta baja sería, ¿no? Y acá, bueno, tenemos a nuestro empleado de perezosito. A nuestro perezosito. Ahí está. Sí. ¿Cómo? ¿En serio? Ah, me estás diciendo que hay algo de perezosos acá. Bueno, sí, yo te sigo. Quédate tranquilo. Espérame. Estás caminando muy rápido. ¿Es por acá? ¿Sí? ¿En ese piso? Ok, vamos. Bueno, bueno, sí, yo te sigo. Ah, por allá el fondo. Ok, a ver. Permiso. Ah, es ella. Ok. Sí, sí, la vi. La vi. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Voy a darle una toalla. Hola. Permiso. Sí, mira, te comento. Estoy recolectando todas las cosas de perezosos y la verdad que tu ropa está divina. ¿Podrías cambiarte, por favor? Sí, sí, obvio. Te doy privacidad. No te preocupes. Ahí está. ¡Ay! Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Mira, cuando termino de grabar, te lo alcanzo. ¿Sí? Muchas gracias. Ay, qué bueno que estuvo eso. Bueno, ahora nos tenemos que ir y seguimos yéndonos porque acá no hay nada. Ah, aquí mismo. A la universidad. Sí, mis amores. Acá tenemos un trofeo de perezoso. El trofeo del gamer perezoso. No sé si es porque significa que los gamers somos perezosos. Yo no soy perezosa, pero me voy a llevar el trofeo. Sí, eso sí. Me lo llevo. Ahora nos vamos a ir a la reserva natural. Y acá tenemos que armar un pequeño rompecabezas de huesos que vamos a ir encontrando por todos lados. Sí, miren, miren qué lindo. ¡Hola, Ploak! ¿Cómo estás? Dentro de poquito vengo a buscarte. Ya se te terminan las vacaciones, ¿eh? Tienes que festejar la Navidad con nosotros. Bueno, vamos a encontrar... Miren, ahí tenemos otro huesito. Bah, huesitos. O sea, es otro cuerpo. Pedazo del cuerpo, en realidad. Y lo tenemos que ir colocando en este sector. Vamos a poner una pieza. Vamos a poner otra. Bueno, tenemos acá una que se nota perfectamente. Vamos a ponerla ahí. Ahora tenemos que mover la piedra que está al fondo. Y ahí vamos a encontrar otro de los bracitos que lo vamos a colocar en este sector. Y nos están faltando dos piezas. Vengan, que les voy a mostrar dónde están. Bueno, una es acá mismo. Acá. Vamos a desenterrarla porque se ve que este osito estuvo haciendo de las suyas. Vamos a ir a colocar el piecito. Aquí. Ahí está. Bueno, de paso también voy a mostrarles que acá, tras la piedrita esta, junto al osito, tenemos a una serpiente perezosa. Sí, 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 tengo una hermosa serpiente perezosa. Y ahora nos vamos a ir hasta la parte donde iniciamos, donde tenemos la carpita. Pues acá, atrás de este arbusto, no solamente tenemos a un hermoso crumpecito, sino que ahí escondidito está el cráneo. Así que tenemos que ir a agarrarlo. Nos vamos a regresar. Sí, sí. Ahora dentro de poquito ya te he llevado de vuelta a casa, mi amor. Ahí estamos. Nos vamos hasta el fondo. Y ahora sí, vamos a poner el cráneo. Y de esa manera se abre esto. Y lo vamos a golpear, golpear y golpear. Y tenemos un perezoso de la era del hielo. Miren, miren qué belleza. Es bastante pesado. Bueno, ahora nos vamos a ir hasta acá, a la tienda, donde están todas las cosas de caballos para monturas y todo eso. Bueno, si nos vamos hasta el fondo, solamente tenemos que mover esta caja para descubrir una cabeza que nos está espiando. Y si lo sacamos, bueno, tenemos un perezoso caballo, una cosa realmente extraña, la cual podemos montar tranquilamente. Este, por suerte, sí lo podemos llevar a nuestra casa con este invento, que es un almohadón, este almohadón largo, y el flotador de billete. De esta manera podemos llevarnos al perezoso caballo a nuestra casa. Vamos a seguir, vamos a seguir, y de esta manera llegamos hasta acá y vamos a ir a la parte donde están los refugios animales. Voy a entrar en este primero porque, si bien muchos no lo cuentan, y si bien es muy, muy, muy pequeñito en realidad, esta es una mosca perezosa, ya que las moscas no tienen este color, tampoco tienen este tamaño. Pero bueno, es una mosca perezosa y obviamente se viene con nosotros. Ahora sí voy a estar ingresando acá a la parte donde es el veterinario. Y acá tenemos que irnos hasta el fondito y vamos a agarrar un jueguito, un videojuego, así o un... Sí, es un videojuego en realidad, de perezosos, que obviamente no nos puede faltar en esta increíble colección. No, no, no. Ahora sí vamos a irnos a la tienda de adopción de animales. Y acá vamos a empezar porque tenemos varios, sí, tenemos varios. Nos vamos por acá, una araña, qué asco. Aquí tenemos el primero que es un perezoso murciélago, que debo aclarar, es realmente hermoso. No sé ustedes, a mí me parece divino, es muy, muy lindo. Ahora, en la parte donde están las peceras tenemos a un perezoso... ¿Langostino? Una especie de... Sí, un camaroncito, un perezoso camarón. Y vamos a seguir hasta el fondo, hasta la otra punta, donde nos va a estar esperando un perezosito. Ahí estás. Hola perezosito, ¿ustedes venís conmigo? Sí. Sí, me estoy llevando a todos tus amiguitos, así que venite conmigo. Ahora, vamos hasta acá, hasta la montaña. Sí, mis amores, hay que ir a la montaña. Y acá, vamos a caminar un poquito. Y ahí, miren, ahí está, nada más, está enterrado. Sí, vamos a esperar que pase eso y vamos a desenterrarlo. Ahí está, miren, el perezoso de las nieves. Ay, venís conmigo vos, te venís conmigo. Sí, el perezoso Shetty. Y ahora nos vamos a ir al spa. Ah, no, no es el spa esto, es el... ¿cómo se llama? Es como una tienda, ¿no? Y tenemos acá el almohadón de perezoso. Sí, este obviamente no nos puede faltar. Ay, miren cómo van volando las plumas. Lo voy a desplumar todo. Bueno, sí, me quedo quieta. Ay, pero salen muchas plumitas. Ay, qué emoción. Sí. Ahora sí, nos vamos al spa, me equivoqué. Este es el spa. Ahí. Y aquí nos vamos a ir hasta el fondito. Vamos por acá. Permiso, permiso, permiso. Y bueno, aquí abajo vamos a encontrar un perezoso pez. Un perezoso pez, una cosa extraña. Y un perezoso cangrejito. Y de esta manera, mis amores, hemos conseguido todas las cosas perezosas del universo. ¿Quieren verlas bien a todas? Nos vamos a casa. Miren, chicos, esto es todo. Ya les dije, bueno, está faltando el perezoso lagarto gigante y la mochila que muchos quizás la tienen y otros no. Entonces, por ese motivo es que decidí no ponerla. Ya les digo, si la tienen en los regalos, ustedes la colocan. Chicos, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Y si les gusta este tipo de video, deja tu hermoso y perfecto like. Mis amores, los quiero muchísimo y nos vemos en un ratito nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.